Se juega la película. Su trabajo estuvo incluido por Goya, el Bosco, Antónelo de Mecina y el Greco. Ella tuvo un exquisito manejo de símbolos y su obra logró llevar su sello personal con elegancia y atemporalidad. Su juego con la perspectiva y formatos pequeños invitan a una mayor intimidad, a la curiosidad, a acercarte un poquito más. Su obra es su espíritu hecho.